Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre cuál comprar. ¿Cuál de estas fragancias deberías de comprar y por qué? Pero para ser más específicos, la línea de L'Homme Ideal. Esta es una línea que es bastante querida por mí. ¿Por qué? Me encanta demasiado. De hecho, mi fragancia favorita para el calor es de esta línea. Y esta también es una línea favorita de ustedes. Entonces, estas fragancias son en lo personal calidad nicho a precio de diseñador. Así que, ¿qué te parece si empezamos con nada más y nada menos que la original? Esta es una fragancia que en la salida primero que nada vas a detectar que es una fragancia cítrica. Pero algo que es más importante acerca de este ADN es en sí tener almendra. Es algo que va a predominar durante casi todos los flankers. El hecho de tener almendra es una de las cosas más importantes. Pero esto, además de tener cosas cítricas, tienes flor de azar, tienes romero y tienes naranja amarga. Las cosas que más van a resaltar es la naranja amarga. Porque si detectas esta parte como medio amarga que tiene la fragancia, junto con el romero que lo hace, pues especiado en sí. Tienes la almendra, tienes abatonca, tienes cuero, tienes vetiver y tienes nada más y nada menos que notas amaderadas. Es una fragancia que sin duda no es para todos, ¿ok? La versión original sí se me hace que es un poquito más batallable para que le guste a la gente. Ya que muchos no van a estar acostumbrados a este olor cítrico con almendra. Que es como si prácticamente le pusieras limón, naranja, mandarina a la leche tal cual. Este es más o menos el tipo de vibra que a mí me da. Pero ojo, no huele mal. No huele como si echara literalmente, pues, cítricos a leche. La naranja amarga es prácticamente lo que te dice, ¿ok? Hace la fragancia un poco más amarga, pero la parte del romero la hace aún más especial. En lo personal lo hace delicioso, pero a mucha gente no le va a gustar esta parte. Tenemos el abatonca que te da la apariencia un poquito más cálida junto con el cuero. El cuero que tienes aquí, no esperes que sea un golpe de cuero, porque la verdad es que no. Está muy, pero muy por debajo, ya que la cosa que más va a resaltar son las notas amaderadas. Una de las cosas más resaltadas es específicamente tener cedro. Esta fragancia, sin dudarla, yo no se la recomiendo al público joven. Es una fragancia que yo la huele y me recuerda a una persona mayor. Más que nada, es una fragancia que va a poder utilizar al uso cotidiano, para el día al día. Claro que también va a funcionar excelente como para utilizarlo en un traje o también simplemente para ir y llamar la atención. Es una fragancia que va a funcionar perfecto para eso. Pero recuerda, es una fragancia que es lo personal para un público arriba de los 30 años y además no cuenta con un código de vestimenta. Es una fragancia que a pesar de que te dije que sí es para el uso cotidiano, yo en lo personal digo que se inclina un poquito más para los días fríos. Y es que es una fragancia que se huele muy densa, se huele muy potente. Tienes que tener eso en cuenta. En lo personal, esta yo creo que no la ves de adquirir, ¿ok? Esta es una de estas líneas que, o sea, a pesar de que es la original, es lo que lo empezó todo, se me hace que no es una buena opción. ¿Por qué? Porque si quieres algo para el uso cotidiano, tenemos otras tres opciones. En cambio, la versión normal no se me hace que sea la mejor. Ojo, es buena, sí, calidad nicho, pero de todos los flankers se me hace que es el que menos vale la pena. Es una fragancia que, como te dije, yo la veo más para los días fríos, sí. Pero esto nos lleva a otros motivos, ya que es una fragancia que cuenta con gran duración. O sea, cuando te digo gran duración, es que cuenta con gran duración y gran proyección. Sin duda, esta fragancia sí que va a llamar la atención. Como te mencioné, no lo recomiendo, pues, para personas jóvenes. Un año después, nos presentan la versión colonia, ¿ok? O sea, la que es toda blanca. ¿Por qué? Porque como la normal era negra, pues ahora tenemos la colonia, que es más brillante, es más chispeante. Pues nos lo van a presentar en blanco. Esta es una fragancia que toma más, obviamente, la parte cítrica. A decir verdad, es una fragancia que en la salida a muchos no les va a agradar. Una vez lo voy a decir, ¿ok? Lo cítrico está muy resaltado en la salida, junto con almendra. O sea, dos cosas que, en lo personal, separadas, excelente. Juntas, no tanto. Para ser más específico, tienes toronja y tienes naranja. Dos cosas que, wow, vaya que sí. Pero tenemos pimienta rosa. La pimienta rosa lo que hace aquí prácticamente es hacer la fragancia un poquito más picante. No está muy dominante en la fragancia en sí, pero sí la llegas a detectar. Y tenemos dos cosas que son, en sí, lo que más va a resaltar de la fragancia. Que como es de lo ideal, obviamente, vas a tener la almendra. La almendra es prácticamente lo que más va a dominar de toda la fragancia. Y otra de las cosas que también va a dominar muchísimo, estamos hablando de neroli. El neroli que encuentras aquí está muy resaltado. De hecho, está muy subido del tono, junto con vetiver y almíscle. De estas dos últimas, el vetiver. El almíscle sí lo llegas a detectar, pero está muy leve. No es algo como que, wow, tiene almíscle. Sino que es un, mira, tiene vetiver. Y de hecho, el vetiver que lo llegas a percibir como si fuera un vetiver muy seco. Como si fuera sacate, sacate seco que se quemó por el sol. Es una fragancia que a pesar de que es una versión colonia. O sea, entiendo el público, entiendo que es una colonia, obviamente. Es una fragancia que tiene buena duración para lo que es. ¿Ok? La proyección, tiene una buena proyección, decente como para defenderse de una colonia durante una hora. Y después de eso, es casi, se fue. Casi, casi, pero no. Es una fragancia que sin duda yo te recomendaría más esta para el uso cotidiano. Si a ti lo que te gusta son más las notas cítricas. Es una fragancia que no va a llamar tanto la atención. Lo que sí es que sí deja buena estela. O sea, si te preguntas, es una fragancia que sin duda la vas a poder llevar a la oficina. Y va a dejar su buena estela atrás. Pero es una fragancia que no va a llamar tanto la atención. O sea, si entras a una habitación, probablemente no se llene. O sea, durante una hora sí, pero ya después no. Y esta sí no tiene un público establecido. Tanto una persona joven como una persona mayor lo va a poder utilizar sin ningún problema. De hecho, no te puedo decir si inclina más a lo mayor o a lo juvenil, la verdad. De hecho, esta es una gran colonia para las personas jóvenes que están buscando una colonia. De hecho, creo que sí es la mejor colonia para las personas jóvenes ahora que lo pienso. Pero tendremos que hablar sobre Acqua di Parma. Pero Acqua di Parma es de las mejores colonias en general. Pero esta es la mejor juvenil. Bueno, ya lo hablamos de eso. Pero es una fragancia que como el nombre lo indica exactamente. Es una colonia. Las colonias están diseñadas para utilizarla en los días calurosos. Y aquí, pues pasa exactamente lo mismo. Es una fragancia que no te recomiendo que la uses en los días fríos. Porque a pesar de que no va a llamar la atención, no va a tener la mejor proyección. No tiene la mejor duración. No va a hacer grandes cosas en los días fríos. Pero en los días calurosos sí, se defiende y está de más. Y es una fragancia que con el mismo calor corporal, pues aumenta la proyección. Esta yo se la recomiendo más a las personas que no tienen una fragancia para el uso diario. La verdad. Pero ojo, no es la mejor opción de esta línea. La mejor opción de esta línea, obviamente ya sabemos cuál es. Pero esta no. No es la mejor para ese ambiente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ya viene una de las mejores de esta línea. Creo que es la número tres. En mi lista es la tercera mejor de esta lista. Y estamos hablando de lo ideal, pero la versión Eau de Parfum. La versión Eau de Parfum. Primero que nada. Qué hermosos atomizadores, ¿no? O sea, tenemos que dejar eso en claro. Primero que nada. Esta. Wow. 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 Es una fragancia. Parezco perro. Pero esta es una fragancia que el olor, sí, te va a recordar al original. O sea, sí logras detectar que es un flanker, que es la versión Eau de Parfum de ella. La mayor diferencia es que ahora es más especiada, es más cálida, es más abrazable y es más juguetona. Mucho más juguetona a la vez. Déjame me explico, ¿no? Porque primero que nada sigues detectando que es un flanker. Tienes el ADN en sí que es de almendra. Ahora le vas a agregar lavanda. La lavanda que está aquí no está muy resaltada, pero sí la olor es detectar y no se huele como una lavanda antigua, a decir verdad. Ahora tienes algo que te lo va a hacer más cálido, muchísimo, muchísimo más cálido, que son notas especiales. Esta parte de notas especiales me recuerda bastante como si fuera tal cual canela, junto con algo que a muchos no les va a gustar, pero no se preocupen porque no está muy resaltado. Y son dos cosas. Y estamos hablando de rosa, que en sí no está muy resaltada. O sea, no debe de afectar en sí tanto el olor junto con incienso. El incienso sí está un poquito subido de tono, pero prácticamente lo que esto hace es hacerte la fragancia un toquecito más oscura. Tenemos abatonca, tenemos cuero en sí como el ADN original. Pero ahora tenemos la parte que lo hace excesivamente juguetona. Y estamos hablando acerca de cereza, o sea, cherry. Estamos hablando de cereza. Esto lo que hace es hacer la fragancia un poquito más dulce. Para ser más exactos, el tipo de cereza me recuerda bastante... O sea, venden cerezas, pero ya están cortadas, que las abres así y tienen un juguito. A lo que huele el frasco cuando lo abres es muy parecido a lo que está aquí. O sea, si te gustan las cerezas, pero muy juguetonas, una fragancia excesivamente juguetona, esta es definitivamente una de las que debes de adquirir. Esta es una fragancia que no tiene un cierto tipo de público establecido. Otra vez, claro que sí. Esta es un dedo para una persona que quiere ser seria, bueno, que es seria más que nada, pero a la misma vez es bastante juguetona. No hay de otra. O sea, es una fragancia que me imagino a un tipo como código de vestimenta, si lo quieres decir de esa forma. Que es muy serio, tiene una chamarra, una chaqueta de cuero color café. ¿Por qué? No sé. O sea, como si fuera el cuero natural, tal cual. Pero, ojo, no sé por qué me viene a la mente que se está tomando una gaseosa de cereza. Tú lo ves y lo crees que es muy malo, que es un chico malo, pero ya lo conoces y como que... ¿Un chico? O sea, ¿por qué estás comiendo cerezas? A pesar de que deliciosas son una de las mejores frutas, uff, pero sí, esta es una fragancia que la duración es una versión au parfum, ¿ok? Estamos esperando eso exactamente, que nos van a entregar más duración, pero sacrificando la proyección exactamente y pasa eso. Sí, pero a la misma vez no. Te voy a decir por qué. Porque esta es una fragancia que te va a ver alrededor de las 8 o 9 horas, pero tiene una proyección bastante buena. Y esto me lleva a que es una fragancia que sí, se huele densa, se huele potente, muy, pero muy densa. Incluso en lo personal se huele más, pero más densa que la versión normal. Por eso te puedo decir que esta sí que es densa. Es una fragancia que es la versión au parfum, no te despeciadas, es más cálida, más abrazable. Esta es la fragancia, es una fragancia que te invita a abrazar, si querías saber. Pero es una fragancia que sin duda se inclina más para los días fríos. Incluso la mejor temporada es otoño, ¿ok? O sea, yo huele a esta fragancia, se me viene otoño a la mente. Hojas cayendo, andar en una motocicleta, chamarra de cuero, hace frío, pero no tanto. Y estar comiendo cerezas. Esta es prácticamente la vibra que a mí me da el público, es para todas las edades. Pero, ojo, como persona joven, sí tienes que tener muy en cuenta el tipo de vestimenta. Porque no es una fragancia que vas a utilizar con una playera, pero sí. O sea, tienes que tener muy en cuenta los accesorios en sí de la vestimenta. Ahora sí, para terminar la parte 1 del video de hoy, porque si son algunos y además me quiero ir más detalladamente con algunos, como te puedes dar cuenta. Vamos a terminar con mi favorito de esta línea. O sea, el número 1 que es, si yo en el calor me quedara con una sola fragancia, la versión Sport. La versión Sport no necesita más que introducción, que para decirte que este sí es un Oh Boy más que ganado por Pablo Perfumes. Entonces, porque si es una fragancia, el olor, el olor, el olor es el olor. O sea, es, es el santísimo olor. Primero que nada, es un flanker, lo que más, una de las cosas que más va a resaltar, porque no es lo que más resalta, almendra. Esta parte de almendra, no sé por qué, pero es mi cosa favorita. ¿Por qué? Porque aquí te va. O sea, lo que hace la almendra es hacer la fragancia un poquito más apolvada en esta ocasión. Pero tenemos notas acuosas, tenemos notas acuáticas que te hacen la fragancia excesivamente rica. Mira, te voy a ser sincero, para que veas qué tan deliciosa es esta fragancia, ¿ok? Lo voy a comparar con uno de los dioses. Y estamos hablando de Le Mansité de Louis Vuitton. Estas dos fragancias, dioses del Olimpo. O sea, la verdad. Ok, ok. Estas dos son fragancias que son dioses del Olimpo. O sea, si quiero algo más para el uso diario en los días calurosos, me voy por esta. Y si quiero algo más elegantito, o sea, más elegante en los días calurosos, de hecho, en todas las temporadas, me voy por esta. Así de fácil te lo voy a poner. O sea, te estoy comparando esta contra esta. Pero a lo que voy es una fragancia que tiene las notas acuáticas. O sea, deliciosas. Y te voy a decir por qué están más deliciosas. Porque son cremosas. O sea, no son como las notas acuáticas de Acuayoc. Que son secas, cítricas. No. Porque las notas acuosas que tienes aquí son cremosísimas. O sea, están... Son deliciosas. Y para rematar tienes el Neroli. Ok. O sea, tienes más cosas. Pero el Neroli lo que hace aquí es hacer la fragancia un poco más brillante. O sea, si esta se te hacía brillante, esta es aún más, pero más brillante. Como tres veces más brillante. Más deliciosa. Y vamos a rematar con Vetiver Patchouli Yabutonga. Ok. O sea, wow. O sea, primero que nada, el Vetiver lo vas a detectar como si fueran notas amagradas. O sea, muy ricas, muy secas. Pero no tan secas como para hacer la fragancia seca. Ojo ahí. Tenemos el Patchouli. El Patchouli. Hace casi como el 30, 40% de la fragancia lo que es. Junto con el Abatonga que te lo hace un toquecito. O sea, un toquecito más cálida. En pocas palabras. Pero sí. Esta es la mejor fragancia de toda esta línea. La verdad es mi favorita. Es mi favorita para el calor. Calor extremo para todo. Es una fragancia que es acuático cremoso. A mí me gustan mucho las fragancias cremosas y dulces. Entonces, aquí fue la mejor combinación. Ok. O sea, va a ser un poquito. Casi nada dulce. Porque es casi nada dulce. Pero cremosa. Pero cremosa con notas acuáticas que te la hacen. Wow. Pero ahora nos vamos a pasar a la fragancia en sí. Es una fragancia que no cuenta con un rango de edad establecido. Pero como yo soy una persona joven, pues yo la relaciono mucho conmigo. O sea, porque yo la uso demasiado. Es una fragancia que yo te diría que es una fragancia que se la recomiendo más al público joven. Pero también se huele excesivamente bien en un público mayor. O sea, es una fragancia que yo te quiero decir que sí tiene un público establecido. Pero la verdad es que no tiene un público establecido. O sea, es una fragancia que la puedo leer en mí y la puedo leer en mi padre. Es una fragancia que, claro, no tiene ningún público establecido. Pero, ojo, es una fragancia que cuenta con una duración de los dioses, obviamente. Y cuenta con una proyección de los dioses. No sé si es porque me encanta y me aplico como 15 gatillazos. La verdad, ¿puede ser uno de los factores? Sí, ¿será? No creo. Porque es una fragancia que al día siguiente la ropa sigue oliendo. O sea, wow. Y además, es una de las fragancias que más cumplidos te va a traer más que firmado en esta época de calor, obviamente. Es una fragancia que la temporada... Ojo, no tiene temporada. O sea, ve la botella. Azul. Lo azul, Blue Fragrance. Una Blue Fragrance es muy versátil. O sea, can do it all. Y efectivamente, esta fragancia lo va a poder hacer todo. Es una fragancia que para el frío, calor, invierno, primavera, temporada... O sea, cualquier temporada, ver una cita de uso cotidiano para ir acá, para ir allá, en un evento elegante para ir a una cita. La mejor fragancia en el mercado, en lo personal, ahorita en una tienda departamental. Así que, pues, sí. Eso es todo, espero que te ha gustado. Yo soy José Pablo, recuerda darle like o dislike. Y entonces sabes que yo soy Maguito C, en mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que, obviamente, es en inglés. Así que, pues, ahí nos vemos.